Música Andy Rich Jr. tocó la cima del boxeo y de paso logró que todos los mexicanos los vistiéramos de gloria la noche del 1 de junio del 2019, cuando conquistó la máxima división del boxeo noqueando a Anthony Joshua en lo que literalmente ha sido hasta el momento la mayor hazaña del deporte mexicano después vino la revancha en Arabia Saudita y todos conocemos la historia Andy no se presentó al 100% y no pudo retener los 4 títulos que había ganado de manera histórica mucha gente que es ignorante en el boxeo dice que Andy ganó la primer pelea ante Joshua por casualidad nada más incierto y nada más erróneo Andy ganó y se coronó porque trabajó para ello y porque además tiene cualidades de sobra para coronarse nuevamente como son la velocidad, la puntería, el punch, el boxeo y sobre todo muchos huevos por lo cual reitero que Andy no ganó de casualidad, ganó porque esa noche fue mucho mejor que Anthony Joshua hoy en día Andy Ruiz Jr. afortunadamente tiene resuelta su vida en lo económico alcanzó la fama mundial y sin duda lo volveremos a ver levantando títulos si Andy se volverá a coronar sin embargo creo que por el momento, el momento que vive la edad y la posibilidad histórica de seguir escribiendo su legado, Andy tiene que pensar en retos mayores y por cierto uno de ellos que al menos en mi opinión sacudiría al mundo del boxeo es el siguiente México tiene campeones del mundo en todas las divisiones excepto en los cruceros que tiene como límite las 200 libras y pienso que hoy, hoy más que nunca es el momento de que Andy piense en la posibilidad, si bien muy complicada pero muy retadora de buscar el cetro de los cruceros, único que México no tiene en sus históricas vitrinas entendamos que México pues no tiene un solo campeonato en los cruceros sin embargo ha ganado en las otras 16 divisiones y es por eso que pienso que si alguien puede tomar este enorme reto de buscar un campeonato en esa división el camino al salón de la fama se abre para el peleador Cachanilla pues si bien ya con letras doradas escribió su historia al ser el primer mexicano en conquistar la división de los mastodontes, Andy al conquistar una división que le hace falta a los mexicanos duplicaría su hazaña cerrando con broche de oro el ciclo para que México tenga campeones mundiales en todas las divisiones sin duda y seguramente Andy antes de pensar en este complicado reto querrá sacarse la espina y recuperar el campeonato de pesos pesados pero no cabe duda de que a manera de hazaña sería otra historia al estilo de Rocky la que escribiría mi paisano se imaginan a Andy conquistando los cruceros así es de que vamos Andy vuélvanos a sorprender con otra hazaña y tápale la boca a los muchos que dicen que fuiste campeón de casualidad recupera primero tus títulos y después vuelve a escribir una historia una historia que nunca nadie haya escrito antes que tú si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de youtube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo y y y y y